Bueno, esa sola prueba ya bastaría para impugnar la elección. Nos han hecho llegar varios videos del domingo 14 de abril de personas que iban a votar y había un jovencito ahí que las acompañaba y las obligaba a votar por Maduro. ¿Qué pasa si eso no es un fraude? Y eso pasó, según Capriles, con 1.500 millones de votantes. 1.500 millones de votantes que votaron con un matón, con un guardaespaldas, vigilando que votaran por Maduro. Muchos de esos votantes son empleados públicos. Entonces se juegan su trabajo. Si el espía ve que marcan por Capriles, los delata y los echan del trabajo. Probablemente toman represalias contra ellos. Entonces, solo ese 1.500 millones de personas que votaron con espías ya cambiarían el sentido de la elección. Es 1.500 millones de votos bajo coerción, bajo extorsión o presión psicológica. No son libres. No son secretos. Esta es otra prueba del fraude de Capriles. El 14 de abril, con denuncia, con todo, con firmado, con testigos, con todos los que trabajaron en los centros, hubo 535 máquinas dañadas. Eso representa un universo de unos 189.982 votos. Vamos contando los votos que están dentro de ese universo irregular, vicioso, tramposo. En la primera, que eran mil y pico de mesas en las que Maduro sacó una cantidad inverosímil de votos, ahí son más o menos medio millón de votos. En la segunda, el voto asistido, millón y medio. Vamos en 2 millones. Y luego máquinas dañadas son casi 200 mil. Vamos en 2 millones 200 mil votos que no son confiables. Y Capriles ha perdido por 270 mil. Luego Capriles cita una prueba más del fraude. Y es que en muchas mesas donde él tenía testigos, los expulsaron de los centros de votación, encañonándolos con pistolas. Y dejando esas mesas a merced de lo que quisieran hacer los del chavismo. En algunos casos, con arma de fuego. Retirados del centro de votación. Eso significa 722 mil 983 electores. En esos centros donde nuestro testigo fue retirado, en algunos casos regresaron. Donde no hubo la posibilidad nosotros de estar en el desarrollo del proceso. Bueno, entonces si uno suma centros de votación mil y pico, virtualmente clandestinos, máquinas dañadas, votos asistidos, y centros de votación sin testigos de Capriles, llegamos a 3 millones de votos. 3 millones de votos. Es bastante, ¿no? Es una diferencia sustancial. Inclina la balanza a un lugar o al otro, en un sentido o en otro. A Maduro se le han atribuido 7 millones y medio de votos. Si él tiene 7 millones y medio de votos, de los cuales 3 millones son sospechosos, entonces se puede hablar de un fraude, ¿no? María Corina Machado habló claro en el Congreso, a pesar del discurso intimidatorio cuartelario, ¿no? De Diosdado Cabello, que cree que el Congreso es un cuartel, y al que no piensa como él, lo manda a gallar. Ha llegado la hora de la verdad. Esta es la lucha de la verdad contra la mentira. Es la lucha de la justicia contra el atropello. Es la lucha de la libertad contra la sumisión. Esto es una causa nacional. Hoy hay en Venezuela un enorme sentimiento nacional, que ha trascendido incluso nuestras fronteras, porque los pueblos de América Latina nos acompañan. Esta es una causa por la soberanía nacional, porque no vamos a permitir que la soberanía nacional se le entregue a otro gobierno, al gobierno cubano. Valiente mujer, ¿no? Valiente mujer. Mi respeto, ¿sabes? Mi admiración a María Corina Machado, que luego aludió a la posibilidad de que encarcelen a Enrique Capriles. Y si a ustedes se les ocurre poner preso a Enrique Capriles, vendrá otro venezolano en su lugar. Y si se llevan a ese preso, vendrá otro venezolano en su lugar. Y vendrá otro, y otro, y otro. Porque Enrique Capriles representa un sentimiento nacional mayoritario. Y cuando ya no quede otro venezolano, voy yo. Maduro quiere amordazar a Televen. ¿No le basta con haber comprado Globovisión? Ya envió un mensaje amenazador a los dueños de Televen. Son responsables ustedes los que son dueños de los medios televisivos. Ya nosotros se los dijimos personalmente a cada uno de ellos. Ahora queda en su conciencia. Si ayudan a la sociedad a avanzar hacia una sociedad de paz, o siguen en el festín de la muerte. Uno de ellos me preguntó, ¿qué es para ti el festín de la muerte? Lo que ustedes hacen en Televen, por ejemplo, todos los días, en los noticieros. Bueno, yo creo que se vienen tiempos oscuros, contrariados, y que esta dictadura va a endurecer la represión. Por eso el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, no reconoce la legitimidad de Maduro y pide recuento. Pensamos que debería haber un recuento. No sé si eso va a suceder en los próximos días. Ellos están hablando de hacer la ceremonia de Asunción el viernes. Obviamente, si hubo grandes irregularidades en las elecciones, vamos a tener serias interrogantes sobre la viabilidad de este gobierno. Cuando uno ve estas cosas, uno siente, qué bueno que vivimos en Estados Unidos, ¿verdad? Porque Latinoamérica entera ha reconocido ya la legitimidad de Maduro. Ahora están todos reunidos en Lima, en una cumbre de UNASUR, que va a santificar a Maduro. El gobierno de España también ha reconocido la legitimidad de Maduro. Una vergüenza, pero al menos Estados Unidos nos devuelve la fe en la especie humana. Maduro, por supuesto, insulta a Kerry. Saque usted sus ojos de Venezuela, John Kerry. ¡Fuera de aquí! Ya basta de intervencionismo. Y viene con el guión. Escuchar a un funcionario del gobierno de Estados Unidos y cierra los ojos es escuchar a cualquiera de estos jefes burgueses amarillos. A cualquiera de ellos. Que no van a reconocer. No reconozcan nada. No nos importa su reconocimiento. Nosotros hemos decidido ser libres. Y vamos a ser libres, independientes. Con ustedes o sin ustedes. No nos importa su opinión. Bueno, por último, porque queremos disfrutar de la presencia, de la inteligencia, del humor de Orlando Urdaneta que ha venido esta noche al programa. Un psiquiatra venezolano, amigo mío, me ha dicho Maduro está loco, es bipolar. Tengo las pruebas y me las ha mandado. Duran un minuto, pero son bastante irrefutables. Amor, tolerancia, paciencia, serenidad, serenidad y firmeza. Paz, paz, paz quiero yo. Estoy dispuesto a radicalizar esta revolución. Llegó la hora de las definiciones en Venezuela. Recibí la llamada que me hizo el candidato Capriles. Y conversamos. Es un cobarde asesino. Lo digo y lo sostengo. Y no voy a retroceder un segundo. No te reconozco como gobernador, para que lo sepas. Yo, jefe de Estado, no te reconozco a ti. Pero quiero paz. Paz quiero yo. Burgues. Burguesito. Respeto, respeto, respeto. Candidato perdedor. Miserable. Cuento con el apoyo de un pueblo, de una fuerza armada nacional bolivariana. Siete millones, quinientos mil hombres y mujeres que yo debo respetar. Así como respeto a los siete millones que votaron por él. Los respeto a todos. Aquí no hay pacto con la burguesía. Aquí no hay revolución, revolución, revolución socialista. Es lo que viene de aquí en adelante. Y si siguen la violencia, lo que podemos es radicalizar. Llamo a todo el país a la unión. Defínanse con quién están. Con la patria, con la paz, con el pueblo, o van a volver a estar con el fascismo. Defínanse en los medios de comunicación. Yo le aconsejo a Maduro que se busque un psiquiatra. Y yo le puedo recomendar uno que es el que atiende a Charitín, que es muy bueno. Regresamos con Orlando Urdaneta después de la pausa.